Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar hablando del caso de la desaparición de Jimmy Olivares, desaparecido el día 12 de junio del año 2015 en Concon, específicamente en el sector de Cochoa. Lo primero que tenemos de Jimmy es esto, su perfil en LinkedIn. Podemos ver aquí lo que escribió acerca de sí mismo y tenemos, por ejemplo, que estudió Ingeniería Civil Informática en la Universidad del Bio Bio y que ya está ejerciendo como ingeniero de procesos en LAN. Creo que es importante revisar esta información porque podemos ver cómo él se describe a sí mismo como persona que dice, por ejemplo, que él puede trabajar bajo presión, que una de sus habilidades es el liderazgo y que tiene la capacidad para analizar y solucionar problemas. Jimmy tenía solo 27 años al momento de su desaparición. Su mamá comenta que Jimmy había terminado con su polola o novia después de una pelea que tuvieron en su departamento en Santiago pero que además de estar viviendo esta ruptura amorosa hace muy poco tiempo también había sido despedido de su trabajo que tenía también en Santiago y que es por esta razón que estaba viviendo ahora con ella en su departamento en Concon. Esto me recuerda a mí a los que hemos estado viendo en los estudios de psicología del paradigma de la transferencia de excitación que es cuando se van sumando estímulos y con esto se va incrementando nuestra excitación fisiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cuando aparece un segundo estímulo como en este caso puede ser una ruptura amorosa antes de que se acabe la activación del primer estímulo como sería el despido de un trabajo y que cuando eso sucede lo que tendemos a hacer es que reaccionamos de manera más intensa al segundo estímulo. Por lo tanto es muy probable que actuemos de forma más exagerada y tomemos obviamente actitudes más extremas. Esto lo digo por las teorías que más adelante se comentaron sobre lo que sucedió con este caso. Entonces tenemos que además de esto de la ruptura amorosa y del despido de su trabajo Jimmy les mandó un último mensaje a sus amigos por WhatsApp diciendo esto Gracias por todo amigos Los amo La policía apenas se puso a investigar encontró a su auto abandonado cerca de la playa por lo cual idearon tres hipótesis La primera era que hubiese sufrido un asalto La segunda es que hubiese estado en estado de ebriedad y hubiese caído al mar sin querer y la tercera es que se haya suicidado debido a esto y que se hicieron cuatro búsquedas marítimas en el sector pero no se encontró nada La madre dice que por su parte ya recorrió todas las playas todas las dunas y todos los roqueríos del sector pero hasta el día de hoy no se ha encontrado nada Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Creen que ese último mensaje que les dejó a los amigos sea una clara prueba de su intención de suicidarse? ¿Creen en el hecho de que uno responde más intensamente cuando te suceden tantas cosas seguidas en periodos tan cortos de tiempo? ¿Creen que una persona que se autodefine como líder y como que puede soportar trabajar bajo presión se suicidaría? Me gustaría leerlos en los comentarios Si les gustó la historia denle like y compartanla porque su búsqueda hasta el día de hoy sigue activa Cuídense mucho y nos vemos ¡Gracias!